Y se va la pa' arriba Ok, vamos a cambiar Ahí, balancea Estamos calentando ahí Ok, volvemos al paso arriba Ahí Ok, cambiamos de brazo baloncero Eso, con un lado y para el otro Suave, suave ahí Y es aquí que yo completo 10 años de suceso ¿Por qué ustedes quisieron eso junto conmigo? Vamos, amigo Vamos a saltar un poquito Un, 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 un Y patada, patada Un, dos, eso es Continuamos, eh Ok, vamos a hacer pierna izquierda hacia la izquierda Ahora, y las manos al lado contrario Eso Sigo, sigo igual, sigo igual No cambio Tranquilo Eso Ahora sí, cambio de lado Derecha Eso ahí Ven, me tirando a la soledad Ven, me tirando a soledad Ven para el otro Ven para el otro Ven danzar un pelo Ven, me tirando a soledad Atención, primo paso hacia adelante Izquierda, atrás Izquierda, solamente a la izquierda Adante y atrás Eso Atención, izquierda A la izquierda Eso Ven, me tirando a soledad Ven, me tirando a soledad Ven para el holodú Ven danzar un pelo Atención, cambiamos de lado Eso Eso Ok, patada Con palmas Dale a la derecha Que se escuchen Que de atrás no se escuchan Eso es Ok, adelante Bien de izquierda Uno Y repetimos Un poquito más abajo nos vamos Ven, agáchate Es Es Cambio de lado Derecha Derecha Agáchate un poquito Eso Vamos, vamos Atención Bien de izquierda Estribillo Y eso es Samba reggae Cambio de lado Pata y paga Ok, mira, ponte de lado Vamos a empezar a caminar De un lado y hacia el otro Nadixis hasta donde Camina, cambio Hey, hey, cambio Atención, izquierda Izquierda Vamos a empezar a un olor Que da alegría Ele es denominado de vulcão O estampido Eu vou buscar En menos un minuto Nossa gente Nossa gente É quem me dice É quem me dice Ai, 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 ai Os guindos se afiramos Na colia Atención, cambiamos de lado De derecha Que fica No, 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 no Afeição Da vista Ok, nos quedamos Vamos arriba Hey Una y dos Izquierda Derecha Aqui Y aquí Avizala Repetimos Sí, diez Alá They Cambiamos de lado, ahora, cambio, derecha, San Barreguen, ahí. Seguimos, seguimos igual, aguantamos ahí. Un beijo, un batón que no va a soltar. Ok, saltamos. ¡Ready! ¡Palmita, adelante! ¡Hey! 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 ¡Che, che, che! ¡Eso es! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che!